Que sí estamos sujetos a que en estas fechas se incrementa la delincuencia y ese tipo de atracos. Y a los establecimientos pues también nos ha venido pegando la delincuencia y más con las necesidades que ahorita hay en la población, en muchas capas de escasos recursos, donde pues sí hay personas que se dedican a delinquir y pues aprovechan estas concentraciones en estas fechas. Gracias por ver el video.